En las profundidades de Bogotá, existe un hombre que ha vivido en una alcantarilla por más de 20 años. Su nombre es Lucas, y se ha convertido en una figura conocida en la ciudad por su estilo de vida y su gran humor. A pesar de las dificultades que enfrenta en su día a día, Lucas ha logrado sobrevivir gracias a su inteligencia. Su historia es un testimonio de adónde puede llegar el ser humano con la capacidad de adaptación. Mientras muchos disfrutamos de una casa, un hotel o de cualquier otra habitación, aquí vemos a Lucas, un hombre que vive en una alcantarilla, de la forma más cómoda que te puedas imaginar. Y el día de hoy vamos a conocer a este personaje, y si no es más, comencemos. Una vez llegamos al centro de Bogotá, preguntamos por Lucas. Desafortunadamente ya había salido, y nos habían dicho que si lo encontrábamos, era porque estábamos de suerte. Bueno, les cuento, ya estoy aquí en el lugar. Lucas vive aquí en este parque cercano. Acabo de llegar por ahí, y pregunté por él, pero me dicen que no está. Entonces me dijeron que estaba por esta zona, estoy por aquí caminando a ver si lo veo, pero no, de verdad, se ha complicado encontrarlo. Voy a seguir aquí esperando un momento, voy aquí a esperar como unos 5 o 10 minutos, y ahí miramos a ver si lo encontramos. Entonces, ya nos vemos. Y sin querer, lo vi a lo lejos. Les comento que ya acabé de encontrar a Lucas, después de tanto buscarlo. Acá está nuestro querido personaje Lucas, y de aquí nos vamos a visitar su casa. El Downtown Resort Tekendama. ¿Cómo se llama? El Mono de la Pila, que es histórico. Donde yo pernozo vivo, tiene cuatro siglos de creación. Vivo detrás de una iglesia de católicos cristianos, y el parque es patrimonio histórico. Patrimonio histórico. A la cual le llaman el Mono de la Pila, por el símbolo que hay en la Pila. Ese lugar tiene 450 años. Creo que la iglesia es primero que Monserrat. Entonces, nos dirigimos al lugar donde yo pernozo, conmigo hace 20 años. 20 años, exacto. Sí, señor. Exacto. A la cual es en el Centro Internacional de Tekendama. Pero ese es otro símbolo de la modernidad de la ciudad. Pero donde yo vivo se llama la Plaza Letra de San Diego, que es un recinto sagrado para los católicos cristianos. Entonces, nos dirigimos hacia el lugar donde yo pernozo o vivo. Listo, vámonos. Increíble que me haya encontrado. Y mire que llegué y me dijeron que había salido. Había salido yo de nada, ya no creo que lo alcance por ahí. Y sin querer dije, no, voy a llegar por acá. La paciencia y la perseverancia otorga los dobles. Sí, señor. Muy cierto. Otro se hubiera ido, debateado, ensechenado. Porque como yo no tengo tecnología, digamos. Para comunicarse como se. Sí, comunicar como un radio celular o algo. Porque no es que me falte conocimiento, sino que... Por un celular, un Blackberry pequeño, no de alta gama. Sí. He visto que han apuñaleado a una persona por quitarle un teléfono. Un teléfono. Entonces, para mí, esto no es ya un lujo, no es algo especial. Pero quiero así, naturalmente, por el sector. Y como se puede ver, allá está la puerta demarcada. ¿La veo qué? ¿Veo que la han pintado? La pintó yo mismo para... ¿La reconozcan más rápido o qué? Para que la reconozcan más rápido. Y para que se vean las cámaras de seguridad. Ok. O sea que mi lugar está muy bien vigilado también. Ok. Al frente tengo militares 24 horas. Por acá cerca. A media cuadra tengo el CAI. Es de la policía. Y cinco celadores de los edificios. A la cual no puedo tener temor de... De inseguridad. De inseguridad o de complicidad de otra gente. Vivo solo yo. Pero 20 años. ¿Alguna vez le han intentado robar esa tapa? Dos veces, pero hace años atrás. Ya. Cuando este era un parque muy... Muy desolado. Muy falta de seguridad. Ok. Como podemos ver, aquí está... Digamos, esta es la puerta o la entrada para el apartamento de nuestro compañero Lucas. Y aquí nos va a enseñar cómo él abre su apartamento. Cómo abre la puerta de su casa. Es una llave y una cuchara. Que para tener esta forma hay que ser virtuoso. Gracias. Bueno, estoy aquí arriba de la alcantarilla donde vive el señor Lucas. Algo que me he dado cuenta es que mucha gente pasa por aquí. Mucha gente pasa por encima de la casa o del apartamento como dice él. Y yo creo que muchos de ellos ni siquiera saben de que debajo de esa alcantarilla por donde ellos están pasando. Entonces, mucha gente pasa por acá. Le está diciendo que mucha gente pasa por acá sin saber qué están pasando por encima del apartamento del señor Lucas, como él lo llama. Y es algo muy interesante. Y es algo muy interesante saber que alguien vive debajo de una alcantarilla. Ella me va a enseñar cómo abre la puerta para poder ingresar a su casa. Y vamos a ver qué tiene dentro de su casa. La puerta pesa 48 kilos. Ahora sí, si me puede ayudar. Listo, ¿cómo le ayudo? Coloca la mano acá. No la levanta sino la jala hacia acá. ¿Ese me dice que la levanta? Sí. Yo le digo cuánto. Eso está. Ya está abierta. Listo. Ahora sí. Como pueden ver, el sistema antilluvia. Es un techo de yo mismo y de E. Sí. Para que cuando llueva no se me inunde el apartamento ni se me moje la cama. La camita, como la pueden ver, es simplemente dos coltonetas en mi cobija. Y no vivo en el piso. Vivo a un metro más arriba del piso. Ok. A la cual yo acondicioné el lugar como un camarote. Ok. Y tengo las escaleras de una forma metálica. Es el mismo conducto de sacar el agua o pasar el agua hacia el lado de allá. Ok. Entonces vamos bajando. Si persona desea, puede entrar y grabar abajo. Eso. Van pasando las cosas. Eso pues. Las suyas también porque va a entrar. Ya la pasó. Listo. Listo pues. Nos fuimos. Con un camarote. Ese hombre, aunque se ve desgastado por el tiempo, quizás un poco sucio por el estilo de vida que lleva, puede sorprender con su inteligencia, su forma de contar chistes, su alegría. Y aunque no lo crean, sorprende porque aprende muchas cosas de forma empírica. Como por ejemplo, contar historias y también aprender un poco de inglés. Si a Lucas lo fuéramos conocido en su juventud, quizás fuera de esos que destacaría en su colegio. Quizás muchos de nosotros creeríamos que tendría un gran futuro por delante, pero lastimosamente las malas decisiones lo llevaron por otro rumbo. Este señor, por una depresión sentimental, intentó quitarse la vida en tres ocasiones. No logrando esto, decidió perderse en el alcoholismo y en las drogas, para poder olvidar esta mala experiencia. En la actualidad ya controla un poco estas adicciones, aunque de vez en cuando consume aún. Yo caí en la indigencia, tengo 70 años, caí en la indigencia a los 46 años. Lo que yo nunca pensé, vivir en la calle o ser un indigente o reciclador. Siempre fui hijo de papi, no, hijo de familia, clase media, no, hijo de papi y mami. Ok. Mis hermanos, pues ellos ya son profesionales. En mi familia somos cuatro. El loco siempre hay un, en la familia siempre hay un loquito. Ese soy yo. Pero ya, yo ya no me considero un, un joven o un ser de, tengo ya 70 años ya antes, he sobrevivido a muchas guerras psicológicas. Esa. Y también he sobrevivido a conflictos sociopolíticos de la sociedad colombiana. Esa decepción amorosa que, o sea, te enamoraste y no fuiste correspondido o. Sí, fui correspondido, pero fui, ¿cómo se dice? Engañado o traicionado. Ok. O fue una relación ficticia. ¿Y fue madre? Con, con formas de sentimientos muy vulnerables. Hay, han, han sucedido casos que esto está sucediendo casi a diario en todo, en todo Bogotá, en todo país. Se suicidan por una decepción amorosa. Perdona, sí, señor. O lo, lo inducen a que pierda sus sentimientos por una heridencia, por un afecto personal del sexo. Entonces yo ya superé todo eso. Ya está todo superado. Ya, entonces, antes puedo probarle a la gente. Eso es algo. Yo soy un ermitaño, soy un nómada. Un ermitaño, pero vivo bien. Y ni tan ermitaño porque con la tecnología que vivo estoy más vigilado que cualquiera. Más que un presidente. Esto tiene un sistema acá. No lo tiene cualquier cámara. Son atracciones electromagnéticas. Es como una antena. O una atracción metálica que, que produce energías. Y como me gusta a mí lo empírico, pues recojo cositas como fósiles, metales, más fósiles, más fósiles, ámbar, que es un fósil, y semillas. Y un juguetico que le digo, la tortuga bajo el agua, bajo el agua. Ese es mi estado psicológico de mi infancia, ¿no? No es que sea un valor monetario, pero sí tiene un valor de intelectualidad. De analizar uno ciertas secuencias. ¿Qué partícula es esto? ¿Qué posis? ¿Por qué se formó? Son cuestiones empíricas. Y muy interesante, muy, muy interesante. De arqueología, antropología. Aquí uno puede tener un conocimiento fuera de lo común de una universidad. ¿Cómo decir yo? Encontrame este muñequito. Puede ser un metal extraño, puede ser plomo, puede ser hierro. Pero cuando lo encontré yo pensé que era de oro. Pero no era eso, sino el símbolo. Ok. Y es metálico. Es un símbolo. Ok, sí señor. Son cositas que atraen el conocimiento para la mente humana. Yo a veces, digo yo pues, es como mi infancia. Y como puede ver, sí, el calor, acá no hace frío. Cero bacterias en las paredes. Cada tres meses yo limpio las paredes con ácido. Ya te iba a preguntar eso. ¿Cuando llegaste aquí por primera vez, estaba igual así de limpio o eso tenía tierra por dentro? No, esto era, esto era un contaminante. Ok. Aquí había bacterias, había células, había moho, habían ratas, habían zancudos. El estado también yo lo cambié, la oxigenación. Las paredes las limpié con aceite quemado del carro. Wow. Después la imprendé. Y también tengo protectores para el frío a mi espalda. No es que sea cualquier cosa. Y acá también hay creaciones vegetales, como estas ramas que salen de, como si fuera un jardín. Esto es creado acá, pero no es bacteria, no es nada. Son secuencias de la naturaleza. Sistema, los sistemas de oxigenación. También tengo bloqueados los estados del conducto de los cables, que eso es delicado. A la cual pues yo he vivido empíricamente, pero honestamente. Y tengo unos pequeños símbolos que me atraen, ¿no? Como para hacer una escultura de madera o una piedra. También tengo mis líquidos, que son desinfectantes naturales. Pero muy pocas veces los utilizo ya. ¿Qué más le digo yo? Y la moto pues no funciona porque no tiene gasolina. Ok, ya para terminar, las personas que vean este video, si queremos ayudarte, ¿cómo podemos ayudarte? La forma que me podrían ayudar es transmitir este conocimiento al futuro, que son físicos. Ya ustedes saben, pero el futuro están ahí, un sardino de 12 años, ya tiene mucho conocimiento, entonces puede introducir a su conocimiento más rápido que nuestra antigua educación. Sí, yo traté de suicidarme tres veces por la drogación, no por decisión amorosa. Pero la fuerza de la vida le conlleva a no afectar otra vez con la vida, menos con los demás. Y como le digo, hace calor y le gusta la música. Y si sigue así, serás un profesional, aunque ya lo es. Gracias. Sin tener tanta tecnología, y lo hace sin tanta tecnología. Ya han venido a grabarme con cámaras de 36 milímetros, con altas seguridades, con sensores. Pero no, no me han servido, porque no han sido comunicadores reales, como una persona que viene así, con un pequeño aparatito. O sea, dicen otras cosas que no deben explicar. Sí, o sea, buscan otro conocimiento a través de mi estado personal. Ok. Entonces, ¿para qué uno va a mentir? Esta entrevista se la conseguí porque la merece. No es como aquellos que llegan en un carro con cámaras de alta filmación. Empíricamente, ese soy yo. Y también he tenido comentarios y diálogos con los universitarios, como de la Universidad Javeliana. También he hablado con los de la Universidad Nacional, con los de la Guxiniana, con la de la Universidad de los Andes. Entonces, son bellos. Ahora, es un hombre querido por las personas que lo rodean. Quizás ya se nota un poco agotado por la edad, pero aún así, no quiere dejar su hogar. Me contó que en varias ocasiones le propusieron sacarlo de la alcantarilla, pero él dando su respuesta decía que no. Que él amaba su libertad y su forma en cómo llevaba su vida. Para terminar, me dio un recorrido por las calles en las que él anda todos los días. Me presentó a sus conocidos. Tomamos café como unos grandes amigos. Me hizo prometerle que lo volviera a visitar. Y me pidió ayuda en lo que yo pudiera. Lucas es un símbolo para muchas personas. Es un ejemplo para otros que quizás ven esta vida como algo complicado. Lucas ha logrado sobrevivir gracias a su ingenio y determinación. Su historia nos invita a reflexionar. El rey de la alcantarilla es un testimonio de la fuerza del espíritu humano y la capacidad de adaptación en situaciones extremas. A pesar de las condiciones en las que vive este hombre, ha logrado crear una vida para sí mismo y ha desarrollado habilidades sorprendentes para sobrevivir en su entorno. Si este tipo de contenido te gusta, te invito a que comentes, le des me gusta o que compartas para llegar a más personas. También te invito a que te suscribas o le des seguir en las diferentes redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!